Ahora empieza nuestro bolero. Al bolero le han traído, por él así que le castellote. De Castellote, al bolero le han traído, por él así que le castellote. De Castellote, al bolero le han traído, por él así que le castellote. De Castellote, al bolero le han traído, por él así que le castellote. De Castellote. No tiene que saber de esta localidad. ¿Por qué? Si alguien lo sabe, que no lo diga porque, por favor, no lo sabemos. ¿Por qué no se nombra Caspe en ningún momento? ¿Por qué se llama el bolero de Caspe si es de Castellote? No lo entiendo, ni lo entendemos. Bueno, pues está José Luis que nos va a explicar muy amablemente. Y así yo cuando vaya por ahí y hagamos el bolero, lo puedo explicar. Porque no tiene... Me dicen, ¿pero qué tiene que ver Castellote con el bolero de Caspe? Bueno, pues José Luis, aquí ha sido muy amable y nos lo va a explicar. Bueno, a mí me ha surgido la duda siempre de por qué se llama el bolero de Caspe. Y José María lo ha dicho hoy aquí, es la primera vez que se pregunta públicamente por qué el bolero de Castellote se llama el de Caspe. Tengo la suerte de ser amigo, muy amigo, de la bisnieta del compositor del bolero, que es Sandra, una bolera de verdad, de mi peña. Todos la conocéis. No está aquí, pero un recuerdo para ella. Bueno, pues me ha contado que tenía un bisabuelo que era músico militar y era de Castellote y se llamaba Joaquín Rollo. Y Joaquín Rollo era muy amigo de una familia de Castellote que residía en Caspe o bien temporalmente o definitivamente y le propusieron que compusiera un divertimento para pasar el verano. Y compuso el bolero de Castellote que, como se popularizó en Caspe, se llama el bolero de Caspe. Y todos estamos orgullosísimos que se llame el de Castellote y el de Caspe. Pero los de aquí llamamos el bolero de Castellote. Y esta es la historia que me ha contado la bisnieta del compositor. Espero que se hayan aclarado las dudas. Venga, pues. Esto le das publicidad por ahí, ¿eh? Venga. Muchísimas gracias, José Luis. Muchas gracias. Pero de verdad que no teníamos que preguntar. Porque el bolero de Caspe es antiquísimo. Es de los más jotas o boleros mucho más antiguos que hay. ¿Sabes? Y claro, siempre bolero de Caspe. Y luego no nombras Caspe por ningún sitio. Pero ahora nombraremos el bolero de Castellote. Le podéis llamar al bolero de Caspe, pero lo compuso un músico militar de Castellote. Joaquín Rollo. Bueno, muchas gracias, José Luis. Gracias por la información. Bueno, pues después de esta información fantástica, fantástica. Porque yo llevo 45 años cantando a la Jota y nunca he sabido por qué. Pues ahora ya lo sé. Y cuando lo hagamos por ahí, que lo hacemos muchas veces. Pues le diremos que es el bolero de Castellote.